Nos encontramos en Covisa con Félix Ortega, su alcalde, y es que es el sitio que he elegido para participar en la guía de primavera por la provincia de Toledo, dencastielamancha.es. Félix, cuéntanos, ¿por qué has elegido Covisa para participar en esta guía? Bueno, porque Covisa es ese municipio cercano a Toledo en la que muchos vecinos hemos encontrado el sitio donde asentar nuestro domicilio, pensando, pasando con acierto, que es un municipio tranquilo, es un municipio muy cómodo, muy fresco en verano, por ejemplo, a diferencia de Toledo, y yo creo que aquí precisamente, en la plaza en la que nos encontramos, pues es el punto más emblemático de este pueblo, que como digo, ha crecido mucho en los últimos 20 años, ha multiplicado por 10 su población. Entonces, pues bueno, pues yo creo que lo que tiene de emblemático Covisa, pues es ser ese municipio tranquilo y cómodo en el que muchos, miles de personas, hemos fijado nuestra residencia por esa razón. ¿Y cuándo crees que es la mejor época para venir a Covisa o pasar aquí unos días? Bueno, pues yo creo que lo que más fama tiene Covisa es cuando llegan sus fiestas, fiestas patronales que celebramos a finales del mes de julio, concretamente el fin de semana más cercano al día 26 de julio, que es la festividad de Santana, Santana es la patrona de la localidad, es el momento en el que más gente hay, es el momento en el que más se puede disfrutar de Covisa, y es el momento en el que más gente viene de todos los pueblos de alrededor. Y en los últimos años, sobre todo gente de la ciudad de Toledo, pues se acerca precisamente a esas fiestas, que como también son las primeras de la zona, las primeras que se celebran en verano de todo el lado de la zona, pues también es un momento que la gente está deseando ya disfrutar y venir de fiesta, y las de Covisa son un enclave importante para que se conviertan en ese punto neurálgico de concentración de gente. Son muchas las personas que nos visitan en fiestas, ya digo, este año las vamos a tener en 2018, entre el día 26 y el día 29, y ese fin de semana es un fin de semana verdaderamente espectacular. Bueno, pues la relación que tiene Covisa con el Quijote es la misma que tiene la propia ciudad de Toledo, ¿no? Sabéis que es la propia ciudad la que sale en esa obra emblemática del Quijote, y precisamente con motivo del cuarto centenario de la publicación del Quijote, hicimos una ruta, ¿no? Una ruta, la Junta Comunidades hizo una serie de rutas a lo largo de la geografía de nuestra comunidad autónoma, y una de ellas, precisamente la que comienza en Toledo y se va hacia la mancha, pasa por Covisa, ¿no? Gracias.